Lo hubiésemos ganado en los 90 minutos y bueno, ahora por eso te podemos terminar festejando. Carlitos, buen partido en tuyo, ¿no? Buen partido en el sentido también además del Castillefe. Les faltaban jugadores importantes a ustedes hoy en el medio, pero pudo suplantarlo con el chico José que anduvo bien. Vos en la movilidad, lo del Pito y Tereré que jugó un gran partido, es decir, jugaron bien. No se desesperaron a pesar de ir perdiendo, ¿no? Sí, la verdad, la mayoría es chico, es bastante regular, siempre nos destacamos por jugar en equipo. Más allá de que cada uno aporta lo suyo, yo hoy terminé muerto, la verdad, físicamente no estoy para jugar 90 minutos. Creo que se notó, el segundo tiempo no corrí mucho, pero bueno, siempre con un sacrificio y tratando de dar lo mejor para el deportivo. Y bueno, sueñan con el campeonato más allá que todavía recién, ahora el próximo domingo comienza el clausura, pero por lo menos tienen ya una final, ¿no? Asegurada para poder llegar a la final del campeonato. Sí, eso es importante, ya jugaron a final, estamos llegando a la parte final, ya jugando a una final. Creo que es importante ya jugar a una final y creo que tenemos muchas chances. Ahora tenemos que tratar de pelear en un nuevo torneo y bueno, a ver si se logra el objetivo.